Es importante que la sociedad civil, las personas, las personas, las que vivimos aquí, las que estamos enamorados de la dehesa, tengamos un foro a través del cual podamos también hablar y servir de vehículo a las administraciones públicas que a veces yo creo que hacen cosas muy buenas, pero que no nos llegan, que no las conocemos. Entonces, que estemos metidos en esta asociación sin ánimo de lucro, personas, personas de la comarca, yo creo que es bueno, porque quizás podamos decirle a las personas que tienen en sus manos hacer herramientas para nuestra dehesa, como esta posible ley, que yo creo que puede ser muy buena. Pero también en otros sitios se está hablando de la dehesa, de nuestra dehesa, en otros foros, en el nacional, con la ley de desarrollo sostenible, o en el europeo, donde están empezando a ver cómo modifican las ayudas que estaban dando antes a la ganadería, para ahora, no solo a los ganaderos, pero para que se aplique en territorio sostenible. Todas estas cosas que hablan los políticos y que realmente tienen en sus manos los recursos, las leyes, nosotros debemos de participar. Yo creo que esta asociación sin ánimo de lucro puede ser un grupo abierto de trabajo que esté constantemente pinchando, gritando y diciendo lo que ha dicho Reyes de nuestra dehesa. Nosotros también tenemos que hablar, tenemos el derecho de defender lo nuestro. Y en ese sentido es en el que yo creo que cada persona de una comarca puede estar muy bien representada en esta asociación. En ese sentido. ¿A lo mejor es lo tuyo o no? Gracias, don Che. Gracias. Gracias.